El sector lácteo provee alimentos de calidad completos y que son la base de una alimentación saludable. Ese es el mensaje que ha querido plasmar este año el presidente del consorcio lechero, Claudio Sará, al conmemorar el Día Mundial de la Leche. Pese a que se reagendaron las actividades presenciales programadas por esta celebración, el consorcio lechero, que agrupa y articula todos los actores de la cadena láctea, destacó y valoró a través de una campaña en redes sociales el rol de la leche como un alimento indispensable para el ser humano a través de su aporte a la nutrición saludable. Las familias de la región de Los Lagos no podían estar ausentes de esta campaña en el Día Mundial de la Leche. Celebremos juntos el Día Mundial de la Leche. Porque tras cada vaso de leche o trozo de queso hay una cadena productiva. En esta cadena productiva todos participamos activamente para producir leche de buena calidad, de forma sustentable y que sea beneficiosa para todas las personas. Somos una familia de gales. Somos productores de leche de Los Lagos. Y tratamos de tener la mejor calidad de leche con vacas sustentables y pensando en las futuras generaciones. Celebremos juntos el Día Mundial de la Leche. Según explicó el gerente del consorcio lechero, Octavio Oltra, hace 20 años la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, estableció celebrar el 1 de junio el Día Mundial de la Leche para reconocer la importancia de este producto como alimento en el mundo y valorizar el trabajo de todos los actores que conforman la cadena productiva. Y también queremos compartir la alegría que nos genera el que nuestro sector lácteo, a pesar de las dificultades, haya mantenido el suministro de alimento para las familias que tanto lo necesitan en Chile. Hemos pasado momentos bastante difíciles y siempre hemos logrado cumplir con nuestra visión. Desde ese punto de vista es muy importante el aporte que han hecho los productores de leche, los trabajadores, las empresas de procesamiento y el resto de los actores de la cadena que han logrado cumplir con el abastecimiento normal de este producto tan importante para la población en Chile. El osornino Claudio Stigrat, junto con invitar a la comunidad a celebrar el Día Mundial de la Leche, reconoció el rol del sector en estos tiempos difíciles de pandemia. Y con alegría celebro el Día Mundial de la Leche, porque formo parte de una cadena que tiene la misión de producir un alimento noble, completo y que está diariamente en nuestras mesas. Lo producimos en forma responsable, con bienestar animal y pensando en las generaciones futuras. El reconocido chef Ignacio Román quiso destacar el aporte a la alimentación saludable que provee los lácteos en todas las etapas de la vida. Para mí es el recuerdo de mi infancia, tomando leche con plátanos o leche con galletas. También es para una rica once los postres que me reconfortaban en mi adolescencia. Y hoy es un excelente ingrediente para mis preparaciones. Quisiera celebrar con ustedes el Día Mundial de la Leche. Recuerden que los lácteos contribuyen a subir las defensas y a mantener el espíritu alto. En el Día Mundial de la Leche se destacó que hoy, en que la salud está en primer plano y en la preocupación de toda la humanidad, los lácteos entregan un aporte clave en salud cardiovascular, prevención de la obesidad y el envejecimiento saludable.